Hola, ¿qué tal? Alumnos, alumnas, ¿cómo les ha ido? Vamos a proseguir con este curso de hipnosis clínica en este módulo número 3. Espero que te guste, va a estar sensacional. Vamos a ver la vida de Erickson, porque vamos a ver hipnosis ericksoniana en este curso. Ok, pues vamos a iniciar a ver qué te parece. Algo más de la historia de Erickson. Erickson cumplió una gran meta en la vida y supo valorar el arte de vivir. Su alegría por vivir fue tan grande que buscó dentro de su potencial de inteligencia algún método que lo hiciera soportar los severos dolores que le propinaban su enfermedad de la polio. Era una excelente persona por sus valores humanistas y un genio en la práctica de psicoterapia. Él mismo decía que la polio había sido su mejor maestro para aprender a superarse como ser humano. Dios en estos momentos lo tenga en su gloria, ya que nos dejó un gran legado. Yo soy uno de sus seguidores más asiduos y persistentes en la bella materia que nos dejó, como es la hipnosis ericksoniana. Erickson nació en 1901 en la desaparecida ciudad de Aurum, Nevada, por un incendio forestal. Era miembro de una familia unida que la integraban sus padres, siete hermanas y un hermano. En su infancia vivió en una granja en donde trabajaba junto con su familia. La enfermedad de la poliomielitis la tuvo desde los 17 años hasta el momento de morir en 1980. Ironía del destino En ese mismo año de su muerte, su joven discípulo de Erickson, Jeffrey Seig, había organizado para ser realizado en diciembre de 1980 el Congreso Internacional de Enfoques Ericksonianos en Hipnosis y Psicoterapia, el cual coincidiría con el aniversario número 79 del nacimiento de Erickson. Peterson, 1982 Sin embargo, las dos figuras principales de ese congreso fallecieron antes de su apertura. Milton H. Erickson pasó a mejor vida en marzo de ese mismo año. Y Gregory Bateson, quien actuaría como presidente, falleció en diciembre. Ironía del destino O simplemente fue mera casualidad que dos personajes pertenecientes a la misma élite y organización y además que fueran los líderes murieran antes de ese famoso congreso. Ambos contribuyeron indirectamente en la terapia breve. No hablaremos en este curso de Gregory Bateson ya que eso viene en uno de los libros gratuitos audiovisuales que les iremos pasando en todo lo largo del curso. De lo contrario, nos alargaríamos mucho con la historia de la hipnosis. El espectáculo y el hipnotista Permíteme explicarte esto mucho más a fondo. Posiblemente, tú ya has recorrido un espectáculo de hipnotismo. Estoy más que seguro. De lo contrario, no estarías aquí. El hipnotista lo que hace es procurar que su auditorio entre en un estado de magia y les dará a entender que tiene un especial poder mágico que los inducirá en un transhipnótico. Él sabrá técnicas rápidas de relajación y fuga del consciente. Una vez que lo tenga en un nivel subconsciente, les estará enviando órdenes, en este caso como son burlonas, ridiculizadas y de diversión, aunque cada uno de estos hipnotistas no dejan de ser artistas, con una gran habilidad para hacer reír a la gente en cada escenario que se presenta. Por ejemplo, a la cuenta de tres, su ropa va a desaparecer por completo y estarás desnudo completamente y todo el público te estará mirando. El hipnotizado hará movimientos como para cubrirse sus partes nobles. El hipnotista aprovechará cualquier profundización que ya la conocerán para saber certeramente y además está aprovechando cualquier movimiento del espectador para poderlo subir al espectáculo. Posiblemente similar a lo que hace el hipnólogo, trata de guiarlo hasta llegar al subconsciente. Una vez que está allí, empezará el cliente a obedecer cada una de sus indicaciones. La terapia es como echar a rodar una bola de nieve en una montaña. Se arma en un momento y puede crecer hasta hacer una avalancha y todo lo que el terapeuta tiene que hacer es echar a rodar la bola de nieve. En este enfoque hay dos supuestos que explicarían el cambio. Primero, la mente subconsciente tiende a ser benigna y generalmente busca la salud. Segundo, el subconsciente contiene soluciones para los problemas las cuales pueden ser traídas a primer plano. La primera herramienta magnetismo o MOPAO. En lo que se refiere al magnetismo, sabemos que las células del cuerpo humano son electromagnéticas y nuestro corazón es eléctrico. También sabemos las bondades de la magnetoterapia y el biomagnetismo. En este caso, las manos del hipnotizador se les considera magnéticas por experiencia que cuando un hipnotizador coloca sus manos a unos 3 centímetros de determinados plexos del individuo puede producir somnolencia, hecho que aún no se ha podido comprobar científicamente, pero sabemos que existe. Aquí está la segunda herramienta que es la telepatía o MORI. Telepatía La telepatía es la transmisión de pensamientos de una persona a otra. Esta acción solo llega a producirse en un 25% de los casos y el hipnotizador debe concentrarse en su objetivo y se ha dicho siempre que la telepatía no tiene bases científicas. Quizás en un futuro y cuando la tecnología avance mucho más, podemos interpretar las ondas cerebrales mediante un dispositivo para poder enviar mensajes de texto a algún receptor, pero todavía esto dista mucho de ejecutarse. Esta herramienta, al igual que el magnetismo, no la veremos en este curso. La tercera herramienta, la fascinación. ¿Qué es la fascinación en hipnosis? Es un término que utilizamos todos los hipnotistas para convencer al subconsciente del cliente que lo llevará al transhipnótico. Serán nuestras propias palabras correctamente escogidas para que seduzcan al consciente, para que nos abra las puertas del subconsciente. Mientras estamos convenciendo al consciente, sentirá una atracción por nuestras palabras, las cuales le fascinarán hasta llevarlo hasta una relajación, haciendo que el consciente vea sus emociones de manera diferente de las que son en realidad. para el hipnotista, es una verdadera fuerza magnética que induce al cliente a una indescriptible paz y armonía. En síntesis, la fascinación intenta desviar la atención del cliente para que pueda llegar al transhipnótico. Dr. Mario Ricardo Rodríguez Ejemplos de fascinación Antes de ponerles el ejemplo, quiero que comprendan que esta es una de las principales herramientas que necesitarás a lo largo de tu carrera de hipnólogo. Yo sé que en estos momentos te encuentras relajado, pero me gustaría que lo comprobaras aún más inspirando profundamente para que puedas mejorar tu relajación. En este momento subirás al cielo y escogerás una nube y te acostarás en ella. La sentirás muy blanda y acogedora, la cual te sostendrá y te protegerá. Sentirás una inmensa paz. Imagina al aire fresco de la mañana que rosa tus mejillas te relaja aún más. Con cada respiración sentirás mucho más relajamiento. ¿Se fijan cómo habla un hipnólogo? Con toda la paz del mundo. La cuarta herramienta es la sugestión. ¿Qué es la sugestión en hipnosis? Es una manipulación que hace el hipnotista a nivel subconsciente o consciente, en el que persuadirá al cliente de una mejor curación de sus emociones atrapadas o problemas que lo llevaron al cliente a la psicoterapia. Por medio de las sugestiones el cliente podrá analizar y utilizar ciertas herramientas que el hipnotizador insertará en su mente subconsciente o estado especial para así poder eliminar todas las situaciones críticas de su interior. El hipnotista lo hará por medio de un lenguaje explícito por medio de la fascinación y profundización. Involucrando tácticas psicológicas y además en la terapia que se otorga al paciente será muy individualizada de acuerdo a su historial clínico. Las 16 reglas de sugestión. Las sugestiones que se realizan en el estado hipnótico generalmente deben cumplir una serie de requisitos relacionados con su composición sintáctica y con su frasiología para que tengan un mayor éxito a la hora de encauzar la solución del conflicto del paciente o cliente. Vamos a enumerar a continuación una serie de reglas o características que comúnmente deben reunir. Corta. Jamás debes enviar varias sugestiones a la vez al subconsciente del cliente ya que él solo percibirá algunas cuantas y que sean muy específicas. Nuestro cerebro puede procesar cinco datos simultáneos e incluso siete pero no más. Se deben evitar construcciones como la pesadez de su brazo se desplaza primero hacia su pie luego hacia su mano antes de llegar a su frente para regresar a su pie izquierdo. Es preferible decir la pesadez de su brazo se desplaza hacia su pie la pesadez de su pie se desplaza hacia su mano etc. Concreta se dirá su brazo es pesado como el plomo. Afirmativa generalmente hay que empezar por algo que está sucediendo realmente como si lo que dijéramos estuviera pasando en ese momento se siente pesado cansado distendido relajado no vale a decir me gustaría que sintieras pesadez en fulana parte de tal simple o superpuesta consiste en relacionar un hecho con otro aun cuando no tenga relación simple su brazo se hace pesado superpuesta cuanto más pesado se hace su brazo más profundamente se suma en el sueño esta sugestión superpuesta subordina la relación de una sugestión a la otra no existe en realidad una verdadera relación es la capacidad de convicción del hipnotizador la que lo crea inmediata o diferida se realizará inmediatamente o con posterioridad diferida después de contar hasta tres levantarás tu brazo izquierdo inmediata levanta tu brazo izquierdo la diferida tiene dos ventajas permite prevenir al sujeto especialmente respecto a un contacto táctil y evitar así toda emoción pero en sí misma es otra acción hipnótica que impulsa al individuo a prever otra realidad a través del simple poder de su imaginación por ejemplo en este momento voy a acariciar tu brazo entre más lo acaricie más ganas te darán de elevarlo nunca lo toques sin antes avisarle para que no lo tomes de sorpresa intrahipnótica y posihipnótica intrahipnótica se produce durante la hipnosis posihipnótica se refiere al momento posterior a la hipnosis que por cierto es muy importante que les envíes un mensaje donde estás asegurando su real recuperación motivándolos a que sigan adelante progresiva en esta sugestión deberás repetir continuamente la sugestión hasta que el cliente la capte si el hipnotista dice a su cliente su cuerpo pesa quizás necesite repetirlo durante 15 minutos para que esa sensación se crea realmente pero si comienza diciendo sus pies pesa sus piernas pesa etc puede que para obtener el mismo resultado solo tengas que emplear 5 minutos ponderada hay que anticiparse ponderada hay que anticiparse y evitar situaciones de estrés no deberá decir usted se encuentra en una nube la cual lo protege de cualquier peligro a un sujeto que le tiene miedo a las alturas es lo que estábamos diciendo hace rato debes adaptarte al sujeto hipnotizado cualificada adaptarse al vocabulario del sujeto hipnotizado convergente su cuerpo pesa sus ojos se cierran su corazón reduce su ritmo su respiración disminuye se dice que convergen hacia el sueño representan cuatro consecuencias fisiológicas del sueño realizable esto quiere decir que debemos de dar una sugestión de manera que el mismo sujeto la tome como cierta a nivel subconsciente y que no vaya a ser un peligro para sus principios moral ética y religión qué es lo que puede suceder si no hace las cosas bien puede suceder que el sujeto de plano no se concentre y no suceda nada que el sujeto se despierte o que se vaya o huya hacia Z3 Z3 es un sueño profundo sobrepesada hay que anticiparse a las reacciones fisiológicas no podemos decir al sujeto que sus dedos van a empezar a separarse cuando tiene las manos abiertas completamente normal o subliminal un mensaje normal será escuchado por el cliente una sugestión subliminal estará oculto para que escuche o vea el subconsciente las voces subliminales son por ejemplo imágenes invisibles intercaladas en una película frases pronunciadas a gran velocidad o en un tono tan bajo que no se pueden oír plástica en relación subconsciente este es el más evolucionado y difícil de los métodos en 15 segundos un buen hipnotizador es capaz de adoptar las diferentes situaciones que se muestran en la siguiente tabla paternal autoridad obediencia por miedo levántate inmediatamente maternal dulzura protección obediencia por amor me gustaría que se levantara para alcanzar esa caja estoy muy cansada colaborador lógica inteligencia obediencia por el razonamiento ese humo le perjudica debería levantarse y abrir la ventana flexible libertad iniciativa sugerida obediencia a través de una aparente libertad de decisión imagine que se levanta provoque ese deseo en usted hágalo cuando quiera es preciso subrayar que no basta con leer esas sugestiones deberás ser consciente de la imitación que hagas de su exactitud hasta aquí llegamos con este módulo sean perseverantes lleguen hasta el módulo 301 y van a ver la fascinación de este curso de hipnosis clínica dale un like si te gustó soy tu amigo y servidor el doctor Mario nos vemos en el próximo módulo hasta luego